Cuando pienso en aquel día, recuerdo la melancolía Pero yo nunca veía el daño que me hacías Pienso en tus labios, tus ojos, olvido todos tus enojos Veo la falta que me hacías, como tú hay pocos Déjame volver a tus pasos, aunque se echa pedazos Dime que has seguido mis pasos, porque te necesito Cerca de mí, te diré todo lo que has dicho para seguir Conquistando todos mis caprichos Cerca de mí, ven a mí solo un poquito Porque te necesito, baby te necesito Recordando todo lo que fue, en el tiempo y como arranqué Sonrisa de mi corazón, poco a poco sin ti yo sané Pero cuando te veo una vez más, el avanzado se va para atrás Y de pronto todo lo que pensé se va borrando, pierdo lo que gané Déjame volver a tus brazos, aunque se echa pedazos Dime que has seguido mis pasos, aunque has buscado rechazos Dime que has estado vacío, porque ya no estás conmigo Déjame volver a tus brazos, porque te necesito Cerca de mí, te diré todo lo que has dicho para seguir Conquistando todos mis caprichos Cerca de mí, ven a mí solo un poquito Porque te necesito, baby te necesito Tus ojos, tus labios, como los veía a diario Sonrisas y cambios, me dabas todo lo necesario Y ahora te has ido, te llevaste mi alma contigo No puedo olvidarlo, porque te necesito Cerca de mí, te diré todo lo que me has dicho para seguir Conquistando todos mis caprichos Cerca de mí, ven a mí solo un poquito Porque te necesito, porque te necesito Cerca de mí, te diré todo lo que has dicho para seguir Conquistando todos mis caprichos Cerca de mí, ven a mí solo un poquito Porque te necesito, baby te necesito Cerca de mí, ven a mí solo un poquito Cerca de mí, ven a mí solo un poquito Cerca de mí, ven a mí solo un poquito Cerca de mí, ven a mí solo un poquito Cerca de mí, ven a mí solo un poquito Cerca de mí, ven a mí solo un poquito Cerca de mí, ven a mí solo un poquito Cerca de mí, ven a mí solo un poquito